No es tan fácil para ti decir Adiós, nunca me ha sonado un perdón Lo siento, me equivoqué De rutina en un juego se convirtió El orgullo es el ganador Te pierdo amor Hoy otra vez Se terminó De la manera más sencilla se acabó No es ni de besos ni caricias un millón Y de basto se terminó Para perder Hay mis razones, mis motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien 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 Gracias por ver el video.